Inhalamos la esencia del copal, cuando inhalamos la esencia de la mirra, automáticamente algo dentro de nuestro cerebro empieza a recordar, empieza a sentirse algo diferente dentro de nosotros, es agradable a nosotros ese aroma, porque como les decía, es una herencia que nosotros tenemos a través de nuestro ADN, que ha venido recorriendo millones y millones de años, y que cuando nosotros tenemos la oportunidad de estar en una ceremonia, podemos darnos cuenta realmente de que estamos perteneciendo a esa cultura, decimos me dolió la cabeza cuando entré a tu casa, en cuanto puse un pie dentro de tu casa me empecé a sentir cansado, me empecé a sentir diferente, bueno, es porque precisamente en esos lugares la energía negativa se va haciendo presente y necesitamos de algún elemento para podernos apoyar e ir liberando todas esas energías de esos lugares, es ahí donde entra el uso del copal, el uso de la mirra, porque también son elementos que nos ayudan a limpiar, que nos ayudan a purificar, no solamente el cuerpo humano, sino también los hogares, un negocio, la mayoría de los que estamos aquí tenemos negocios, y es un ir y venir de energías, es un ir y venir de gente, entran, salen, entran, salen, y no sabemos muchas veces las intenciones con las que llegaron a tu negocio, recuerden que cuando nosotros empezamos a prosperar, empezamos a subir, a lo mejor decimos yo no lo deseo el mal a nadie, porque estamos en la vida con el efecto boomerang, que todo lo que damos es lo que recibimos, entonces a lo mejor yo digo pues yo no le deseo el mal a nadie, porque trato de hacer las cosas correctas, pero y al vecino, ¿cómo piensa? Salud, el vecino ¿cómo piensa? Es ahí donde nosotros no tenemos el control sobre esas energías, entonces ¿qué tenemos que hacer? Pues irnos previniendo, irnos purificando, irnos retirando esas energías con la mirra y con el copal. Siento como mi corazón empieza a vibrar algo dentro de mí empieza a fluir desde la planta de mis pies. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!